Rodrigo Guerra, CNN Chile. Cada día estamos junto a ustedes en nuestro horario principal de las 22 horas y otros horarios de repetición con las informaciones de la región de Coquimbo y del resto del país gracias a los servicios informativos de CNN Chile. Cuarta visión noticias, por ahora se separa un instante de las informaciones. Ya estamos de regreso. Argandoña MR. Soluciones garantizadas para su proyecto familiar o empresarial. El color, diseño y la gran variedad de productos microvibrados traducen los conceptos de estética y funcionalidad en algo sencillo, duradero y lo más importante, al alcance de cualquier presupuesto. Atención especial a empresas. Somos especialistas en bloques, tubos de cemento, nichos para agua potable, cierres de placas, soleras para urbanización, revestimientos y todo lo que necesite para construir, ampliar o decorar su hogar con estética. Trabajos instalados y garantizados por un año en cualquier punto de la región. La asesoría que usted necesita para su proyecto de construcción está en Argandoña MR. En Argandoña MR sabemos que quienes nos prefieren toman decisiones con los pies bien puestos en nuestras baldosas. Tráiganos su proyecto y le confeccionamos un presupuesto sin costo. Argandoña MR. Soluciones concretas para el desarrollo de nuestra región. Casa Matriz. La cantera baja 455. Fonofax 32-7168. O visítenos en www.argandonamr.cl Coquimbo. Las 110.000 nuevas becas para la educación superior y los técnicos profesionales, la incorporación de la clase media y la rebaja del CAE de un 6 a un 2%, no solo me van a beneficiar a mí, también a toda mi familia, y a mis amigos, y a los amigos de mis amigos, incluso a toda la gente que no entra en esta cocina, ni en este video, pero que sí va a entrar a la educación superior. Infórmate sobre los nuevos beneficios y reformas que el gobierno ha hecho para la educación en Chile. Enmisfuturo.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Creo en ti Sin cegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que la unión hace la fuerza Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi corazón Es mejor si confiamos Banco Estado Viejo, viejo, el timbre Debe ser Felipe No, pues, tiene su llave Buenas noches Su hijo Felipe ¿Qué pasó a mi hija? ¡No! Nueva ley tolerancia cero de alcohol y conducción Ministerio de transporte y telecomunicaciones Gobierno de Chile Si un adulto mayor de 65 años se contagia de influenza Comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares, dolor de cabeza, decaimiento y fiebre Y podría ser fatal Evita contar esta historia Si eres parte de estos grupos Vacúnate a tiempo Así te proteges tú y tu familia Desde hoy es más fácil informarse llamando al Fono Salud Responde Elige prevenir Vacúnate contra la influenza Ministerio de Salud Gobierno de Chile Muy bien, nuevamente con ustedes Vamos a seguir revisando el panorama informativo de las últimas horas en nuestra región Un 62% de avance presentan los trabajos del complejo deportivo Los Llanos de las compañías Esto es La Serena